Muy buenas hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Hoy el Evangelista San Lucas nos presenta a los discípulos que regresan de la misión al encuentro con Jesús y estos le cuentan cómo han visto a los demonios someterse bajo su nombre. Jesús por su parte se alegra de que la buena noticia sea acogida por los pobres y alaba al Padre por la obra que está realizando. Hermano, hermana, todos nosotros somos misioneros a partir de nuestro bautismo. Tenemos esa vocación de compartir la buena noticia con los demás. No estamos llamados a ser cristianos de sofá, cristianos cómodos. Estamos llamados a salir en camino con la bandera del Evangelio. Que tú seas un misionero más.